Hola compañeros, mi nombre es Viviana Peñalosa, soy funcionaria del Politécnico Gran Colombiano. Hola amigos, soy Carlos Reyes, funcionario del Politécnico Gran Colombiano. En este mes del amor y la amistad, quiero desearle a todos nuestros compañeros de toda Colombia un feliz mes del amor y la amistad. Recordándoles que el valor de la amistad es muy grande, pues los amigos son la familia que escogemos para ser parte de nuestra vida. La amistad es un don el cual debemos cultivar, por eso en el Poli cultivamos verdaderas amistades. Feliz mes del amor y la amistad y no olviden, sean felices, Charly les dice, I love Poli. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano